Buenos días mis amores, ¿cómo están? Hoy nos tocó madrugar porque tenemos una cita temprano Vamos a hacer muchas cosas hoy, así que acompáñennos Mi mamá mouth singing Y Emilia asombrada de lo lindo que canta Qué increíble mi abuela Bueno, lo primero en la agenda fue venir aquí donde el Doc Quintana que es nuestro dentista, como de toda la familia y tuvimos cita Ken y yo y Emilia también porque tiene un diente entonces le revisaron su diente y a todos estamos bien Ahora vamos a ir a hacer un par de vueltitas, ya les voy mostrando Oigan, el Doc tiene una nueva oficina muy play queda en la novena con el puente de la once literalmente bajando por el puente Miren, aquí vamos chaliendo y el Doc me imagino que le va a poner algo como el nombre ahí pero están recién pasaditos y llegamos a la hacienda Santa Bárbara mi preciosa se está tomando su tetelito y su lechita que la ama ay, más linda se está quedando dormida y oigan, no puedo creer que estoy en la hacienda Santa Bárbara con mi esposo y mi hija y aquí veníamos muchísimo cuando estaba chiqui de hecho donde está el carrusel una vez pusieron un saltarín y ahí fue mi primer esguince y el primer esguince de Mariale también fue acá pero no fue aquí, ¿cierto? no fue en esta plazoleta sino un ahí fue el saltarín ahí fue el mío pero el de Male el de Male era un saltarín como por allá no, siempre los ponían bueno, sí aquí siempre nos esguinzábamos y vinimos a esta tienda porque Male y Gillo le regalaron este coso divino a Emilia pero le quedó cortico de tiro o sea, le hacen unas piernitas súper cortitas y pues no la niña es hija de su padre así que vinimos a ver por qué lo podemos cambiar y tienen cositas bonitas ya vamos a mirar pero nos encantaba el que le regaló Male y eso no lo tienen ni en esa talla ya salimos y definitivamente lo dejamos porque es demasiado lindo y puede que lo utilice una o dos veces pero lo otro no estaba tan lindo como esto que le regaló Male entonces cualquier cosa lo utilizará el próximo bebé nada que hacer y pues podemos ponérselo una o dos veces a Emilia y se va a ver divina y Kenny está feliz pues no está feliz pero dice que se siente entendido ¿verdad mi amor? porque todo se siente entendido pero ¿dónde? él dice que esa es su vida que como que todo le queda pero como que aquí como que no y aquí como que no y aquí como que no pues por lo largos y altos que son vamos a ver si mi chiquita va a ser así pero bueno también es que la talla está chiquita esa tallita está chiquitica en Estados Unidos no es tanto ella no tiene ningún problema con la ropa de Estados Unidos aquí fue como que no sé le ponen los brazos largos y el tiro cortico como si los niños tuvieran un torcito así de grande que no yo no creo que Emilia sea tan alta pues tan larga en este momento o de pronto sí no sé miren qué bendita le ponemos al chupo el coso del strap para que no se le caiga y a ella no le gusta el chupo le gusta es el coso que abre y donde se pellizque la lengua se pellizque el labio queda con piercing pero no lo suelta y le gusta es ese porque es más duro yo creo qué cosita Emilia María ellos se quedaron aquí en Santa Elena y van a comer medias nueves yo sí voy a ir arriba a Andrés a ver si tienen una lulada o algo así si voy a comer algo prefiero eso excelente poco madrugadores está cerrado me quedé con el antojo encontré un Juan Valdez y eso es mejor 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 voy a tomar mi chai manzana canela que no me tomo hace dos años Emilia feliz con la tita en Usaquén porque el coche se le mueve hace como le gusta estamos aquí en Usaquén divino divino esto me encanta oigan me hizo mucha falta hay sin nada que hacer pero estas cositas que ni con chaqueta todos con chaqueta hace dos segundos estaba haciendo frío y yo tomándome mi chai a pleno sol no rico cuando está haciendo frío pero está deliciosísimo gracias a Dios el clima de Bogotá está súper bien está temprano de pronto empieza a llover por la tarde pero estamos aprovechando las mañanas lo más que podemos y para obligatoria aquí a comer mango y vamos a comprar mamoncillos y llegamos a esta tienda y mi mamá le quiere comprar una cobija y estas cositas son cobijas y se nos hicieron divinas miren encontramos babuchitas del tamaño del pie de Kenny las demás personas ponen dos adentro que ni pone uno se despiertó ya menudías menudías amor de mi vida me levantaron porque se dejaron me dejaron de mover me estaban moviendo rico sí y mientras tanto la mamá bubilis me estoy extrayendo para los próximos teteritos ahí vuelven unos abuelos victoriosos lo lograron fue un trabajo fácil porque la niña no se cagó hasta el cuello solo era chichi pero el pañalista ¿no ves sus ríos? están caminando como fue tan fácil fue un píjalo pero si falta mal todo el día así que si cualquiera le cambia el pañal solo chichito bien ay Emilia que alta eres oye Emilia ¿está haciendo ninis? ¿está haciendo ninis? ¿está haciendo ninis? ay cocha pechocha ya guardé un teterito de 3 onzas y estoy aquí con el otro y ¿qué? me dice mi papá ¿qué dice? que fue muy bien mi papá asombrado como dice uy te fue bien es lo que uno quiere escuchar de su papá Emilia ¿quién llegó? preciso le di la botella ay ay hay que bichón hola 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 miren esta belleza Kenny me dijo que miráramos aquí board books en español y le compramos dos le vamos a llevar pequeña princesa y pequeña hada oye ¿cómo es que te coge tu abuelo? muestra mira está practicando un split y le abuelo cógeme bien oye dígame dígame y te muestro lo que te compramos mira que no tenemos hambre pero más tarde te amo te amo y vinimos a almorzar a crepes literal dos años sin comer crepes vamos a ver qué tal está si todavía sigue igual de rico porque yo lo amo o sea yo amo crepes amo a fe chingora y chingora y chingora y chingora y chingora me acabo de tomar mi tetero me tomé mi tetero que mía que haces tanta fuerza chingora 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 a mí no me contesten yo no soy tu mamá que la va a colitar esa grosería a mí me respetan respéteme 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 no me vas a colitar chingora 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 soy la jefa es la jefa es la jefa es la jefa soy la jefa soy la jefa soy la jefa tu no le la ffa tú no le la ffa a a a a a a a a ay que dime putu linda te amo Miren esta delicia de postre Me muero Me muero Definitivamente No, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Ay, ya me ven Como me piran, como me piran Y me llevan cargadita Eche papá grande Ella levanta como si no pesara Absolutamente nada, pero imagínense El peso del coche más el pecho de Emilia O sea, dije pecho otra vez No sé El caso es que es pesado Pecho Y ahora estamos tomando Otra vez tete Aquí sentaditas Arrunchaditas Todo el mundo dice que la mamá no me suelta Que me va a mal atostumbrar Y la que está mal atostumbrada soy yo Que no la puedo soltar Emilia Emilia Es vela Yo creo que estoy enamorada de ti Así como que me muero de amor por ti Te tengo que estar oliendo todo el tiempo Y te tengo que estar apasando todo el tiempo Dejaremos la atostumbrar a tu mamá Siendo tan rico Siendo tan divina Te amo Semana dos La pusimos por primera vez en el piso Oye ¿Estás en el piso? ¿Vas a compartir juguetes con Bella? Hay velunches Ahí viene La huele Le huele la cola Y dice Esta no es Gigi Pero huele como a rico No sé No sé Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Le vero la cola Le vero la cola No sé No me huele la cachorra ¿Qué es esto? Esto es la mesa de mi abuela Pero voy por esa botella Voy por esa botella Esa sí está el tamaño de ella Como la del litro que le dimos Sí A ver, a ver Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas No me quiero No me quiero No me quiero Voy a grabar el primer Lambetazo que le meto a Bella Gatea, Emilia Gatea 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 A ver Vela Lambetazo Lambetazo Dele un pico Dele un pico Pico con aliento a dragón Eso es eluosa Ven Ven Eso 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 Ahora coge esto Coge la botella ¿Lista? Cógela Saca Dale Tú puedes Dale Dale Hoy 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 Ahora le ponen la cola a Bella Vela Pero ya les tira la mano A coger Eso 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 Dale 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 Tú puedes Ven Dale Dale Dile Vela Llama a Bella Vela Vela No es eluosa Venga 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 Dale Dale Venga Dale Venga 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 Mira Mira Venga 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 Velita Córrete Para acá Bebé Venga Venga Un beso A Emilia Venga Pones a correr Si muere La cara Si le sube La cara Con ese aguacate Con el aliento De vela Se muere Venga Más cerca Venga Venga Casi 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 Dale Cógele los pesitos Cógele Para que ella se impulse Eso 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 Fuerza 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 Todo para una Coca-Cola Todo para una Coca-Cola Bien Bien Vas bien Emilia Vas bien Así es Pero cero no Emilia Digna sobrina De mi tía Claro que tiene que ser cero Sobrina de mi tía Eso 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 Ya La cogiste Mira el copete Daniela Parece un traperito La cogiste Muy bien Ahora que vas a hacer Emilia A la boca A la boca Ahí va Ahí va el pico Ahí va el pico Hágale Mira la pepí Ahí Mira la pepí Pepe Mira la pepí Mira la pepí Es la mamá De la pepí Ahí va el bello Ahí va el beso Ahí va el beso Ahí va el beso Ahí va el lampetazo Mira la pepí Te dices Boo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!